Edwin Huesta y el bolito de oro, de nuevo es allá papá, pa' que te lo goces y entonces pegas, échale, y aquí suelta, ay, oiga, lo, lo que me ha pasado, en un baile que yo estaba, había una mujer, que tomaba y me miraba, yo que estaba gustando, con mis amigos, y ella hizo que me fuera, con el lumbito, ella decía que tomaba, y el lumbito no gustaba, decía que la colilla, era lo que le gustaba, y era lo de palito, lo que tomaba, copa y hasta el lumbito, se lo tragaba, échale, y soba, y en barraquilla, enter, ella, ella decía que tomaba, y el lumbito no gustaba, decía que la colilla, era lo que le gustaba, y este pa' que la crean, los que no tenían idea, échale, y agárrate, y ahí hay que darle ron de palito, no es que se bebe, si no es de un lumbito, ahí hay que darle ron de que explota, no es que se bebe, si no es que explota, y esto va para las tachuelas, que tiran puya y nunca se pegan, y esto va para los que critican, los que se llenan, los que me tiran, y esto va para las tachuelas, que tiran puya y nunca se pegan, y esto va para los que critican, los que se llenan, los que me tiran, palito, 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 palito No es que se bebe si no es que flota Palito para la frente, palito para la lado Palito a la que me mira y a la que tengo a mi lado Y palito para la frente, palito para la lado Palito a la que me tira y a la que tengo a mi lado Y esto va para las tachuelas que tiran puyas y nunca se pegan Y esto va para los que critican, los que se llenan, los que me tiran Y échale que eso va, como, 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 como Dice así, que ahí hay que darle ron de palito No es que se bebe si no es que humito Ahí hay que darle ron de que flota No es que se bebe si no es que flota Palito para la frente, palito para la lado